...tesis de Miguel Duarte y están presentes los tres miembros del tribunal y les pedimos que en 45, máximo una hora, se produzca la defensa oral. Bueno, muchas gracias, buen día. Bueno, quiero destacar en primer lugar la importancia del tema del trabajo de tesis. En los estudios sobre partidos políticos podemos ver al menos dos grandes momentos. En primer lugar, como he buscado en la bibliografía, hasta la década de 1980 eran pocos los trabajos sobre partidos políticos, sobre todo en lo relativo a estos temas que nosotros estamos tratando. Sí había trabajos más de tipo historiográfico, institucionales, muchos vinculados al constitucionalismo o a lo que es el armado de la estructura normativa de los partidos políticos. Desde principios del siglo XXI podemos decir que han abundado trabajos sobre partidos políticos. Es importante que el campo de estudio incluye en el marco de la ciencia política maestrías en partidos políticos, muchos posgrados. Todo esto implica una mayor importancia del tema, pero también una mayor dedicación y muchos trabajos relativos al tema. Tanto trabajo de tesis, distintos artículos, etc. Lo cual muestra, en primer lugar, que los partidos políticos pasaron a ser un objeto de estudio de la ciencia política y de las ciencias sociales muy relevante. Cosa que no pasaba quizás en otros tiempos. Trabajos anteriores más bien estaban vinculados, podríamos decir, a posiciones, si bien de carácter académico-científico, con una fuerte posición o anclado en una visión ideológica que promovía un sistema de partidos, pero que no siempre tenía un correlato con la realidad, es decir, con lo que se estaba viviendo. De algún modo, podríamos decir que los partidos políticos estaban en el horizonte del sentido de algunas ideologías, pero que no necesariamente eran importantes para la opinión pública en general en algunos momentos, como podríamos situarnos en las décadas que van de 1950 a 1980. Esto cambia radicalmente desde la década de 1980. Y me parece que cambia, pero a su vez tiene como ese momento especial la década del 80, porque como nunca los partidos políticos fueron la organización o las organizaciones más convocantes de la movilización popular de nuevos actores que entraban a jugar en la vida política democrática, como eran los movimientos juveniles, movimientos estudiantiles, juventudes políticas, pero además sectores sociales en otros tiempos también postergados. La mujer, como ese colectivo que tiene una mayor fuerza en la participación política democrática, mayoritariamente sintetiza su acción en los partidos políticos. Y cuando digo partidos políticos, hablo de los partidos políticos institucionalizados, en organizaciones que tienen una vida democrática, una vida interna, con una dinámica propia, que están anclados en la realidad, que se pretende que promuevan ideas, proyectos, pero además de esa pretensión, también van sintetizando de alguna manera la acción social que se presenta en cada uno de los sectores, de los barrios, de los lugares en que llega la vida del partido. Entonces, el partido político en síntesis es un objeto de estudio más que importante, sobre todo en los años 80. Y al momento en que nosotros proponemos este trabajo, también podemos decir que hay que subrayar la importancia. ¿Por qué? Por todos aquellos aspectos que fueron quedando atrás en el ideario de la vida de los partidos, en las expectativas que había en torno a los partidos políticos y a la resolución de los problemas o conflictos que presenta la propia democracia, mucho se creía que los partidos iban a resolver estos problemas. Y en la década del 90 hay, paradójicamente, un retroceso del sentido de los partidos políticos en cuanto a esto que estamos hablando. No solo la representación política, la generación de espacios para lograr cargos públicos representativos, sino también de sintetizar los intereses sociales de todos los sectores, de manera plural, etc. Porque hubo claramente un retraimiento. Y sobre estos temas vamos a hablar, a pensar a lo largo de este trabajo de tesis. Entonces, un tema que decíamos que ha sido poco desarrollado en la vida de los partidos es el tema de la constitución o formación de una clase dirigente. Y cuando digo constitución o formación de una clase dirigente, es evidente que ahí se abren perspectivas que pueden sonar incluso contradictorias que a veces, en el momento de generar el trabajo, de avanzar en el trabajo, se veían caminos que se bifurcaban. Por ejemplo, cuando hablamos de la formación de la clase dirigente, ¿estamos hablando del grado de educación que tienen los dirigentes? ¿Era nuestro trabajo ver los títulos a los que habían llegado? ¿Era nuestro trabajo pensar dónde se habían formado individualmente para luego de ahí de venir en una visión acerca de cómo se forma esta clase dirigente, como la sumatoria de algunas individualidades o de algunos sectores que representan en la vida política las decisiones, la orientación y la síntesis de lo que es el sentido del desarrollo de la sociedad? ¿O bien la otra postura que en nuestro trabajo tiene una presencia mucho más fuerte y que es la pretensión de aclarar? ¿Ven a la clase dirigente como ese grupo que aparentemente, desde un principio del trabajo decimos, que se supone que se han desprendido de los intereses de la sociedad, del surco principal de la sociedad, de los intereses populares y se han constituido como una minoría que representa prácticamente sus propios intereses? En gran medida, alejados de la vida de la sociedad, alejado de las prácticas y de la vida popular. Si esto es así, realmente el tema pasa a ser preocupante. Y en esos términos lo planteamos cuando trabajamos la clase dirigente, que nos preocupa desde el punto de vista político, aunque como decimos claramente, no existe la pretensión en un trabajo de tesis de orientar el trabajo hacia un proyecto político. Pero también es cierto, como bien planteamos, que no queremos una ciencia política de laboratorio, una ciencia política que esté alejada de la realidad. Creemos que el hombre de la ciencia política debe servir para transformar la realidad desde un lugar que es aquel que le da el carácter científico, si se quiere, a los estudios y a la visión que éste va a tener. Pero tiene un claro rol en las luchas populares. Y en este sentido, analizar la constitución de una clase política nos permite a nosotros visualizar esas diferencias que existen entre los que entendemos como representantes y representados, pero sobre todo entre quienes toman aparentemente las decisiones reales, concretas, que más afectan al conjunto de la sociedad, y los intereses populares, e incluso lo que el humor de la opinión pública o también del electorado está planteando para un momento determinado. Esto se visualiza sobre todo en términos de divorcio entre esa clase dirigente y el pueblo lo que va generando en estos 20 años que nosotros hemos trabajado, 1983-2003, lo que se va notando, y especialmente en la década del 90, es que es necesario ampliar los horizontes de la democracia social. Esto es lo que planteo. Pero ¿de dónde surge esto? De que en realidad la mayoría de los reclamos, la mayoría de las necesidades planteadas en torno a la democracia, giran en tener acceso al trabajo, tener acceso a vivienda, tener acceso a educación y salud. Esa es la gran demanda de los argentinos. Esto es lo que le piden los argentinos a el Estado, a la clase dirigente, a los gobiernos, en definitiva, a la política. Y perciben en general que esto, que nosotros decimos derechos sociales, no son otorgados, sino que contradictoriamente con el proceso democrático abierto en 1983, más bien son desarticulados esos derechos y se ha dado una pérdida fuerte de esos derechos en la efectivización concreta a través de políticas públicas. Entonces, es evidente que hay un cuestionamiento o un rechazo a los partidos políticos y a los dirigentes, o a la clase dirigente en un sentido general, como se le trabaja en las distintas investigaciones. En esto me remito al informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo del año 2002, que justamente recolectaron todos los datos sobre qué pasaba en la sociedad argentina, sobre cuál era el humor de la opinión pública durante el año 2001, fines de 2001, y sobre todo durante el 2002, que fue el año del famoso que se vayan todos. Es decir, donde podríamos marcar que el humor más negativo hacia los partidos políticos y la dirigencia se marcó en ese año. Sin embargo, desde finales de la década del 80, sobre todo principios de los 90, hay encuestas de Gallup, que así lo indican, y distintas encuestas, ya se veía que los partidos políticos tenían un nivel de rechazo que rondaba más o menos el 95% de la opinión de la sociedad. Indicadores que fueron casi permanentes, incluso hasta la actualidad, aunque cabe decir que en los últimos años, sobre todo fuera de esta etapa que nosotros hemos trabajado, hay una vuelta hacia lo político, un recentramiento de lo político, y habría que trabajar de otro modo para observar que hay grandes lineamientos o grandes surcos abiertos hacia la formación de una clase dirigente, aunque los partidos políticos sigan en deuda. Este tiempo que nosotros estamos planteando, nos ubicamos dentro de lo que Edgardo Caterberg planteaba como la transición democrática. Y él decía, en síntesis, que la transición democrática caminaba casi en un doble sentido, es decir, algo así como en marchas, contramarchas y retrocesos. En algunos momentos se expandía el proyecto democrático y en otros momentos se contraía el proyecto democrático. Y esto nos permite ver o nos lleva a ver lo que ha enfrentado el alfonsinismo como el sujeto más importante político que vertebra lo que fue la etapa de los 80, el primer gobierno democrático, el discurso de Alfonsín, un líder que pretendía justamente promover la democracia participativa. Cada uno de sus discursos, cada una de sus acciones eran tendientes a la búsqueda de esa democracia participativa. Y esto, si se dijera en algún otro momento de la historia, probablemente hubiera quedado como un planteamiento sesgado, un planteamiento de tipo partidista, o una búsqueda de enrolarse detrás de alguna figura. Sin embargo, en la actualidad y sobre todo a momentos en que fallecía el doctor Alfonsín y posteriormente, cada uno de los principales actores de la vida política le reconocieron algo así como simbólicamente ser el padre de la democracia. Por eso es que destaco acá al alfonsinismo como ese sujeto que vertebra las luchas populares y que busca la democracia participativa y sobre todo ve en los partidos políticos el núcleo duro de lo que va a ser la construcción de la democracia. No como una organización excluyente, sino buscando que sea la pluralidad de partidos, el sistema de partidos políticos, el que logre la profundización, la consolidación de la democracia. Pero es evidente que el otro sujeto colectivo, histórico, importante en estos años que estamos planteando, por eso es que creo que son los dos que marcan, si bien las décadas no se pueden tomar así exactamente en esos diez años, pero sí solemos decir década del 80, década del 90, el menemismo, el otro gran sujeto que podríamos sintetizar incluso en las palabras del propio Carlos Saul Mene. Cuando él decía, también en aquellas emotivas memorias alfonsin, decía, por ejemplo, de la reforma constitucional, el que realmente quería tener una constitución moderna, renovada, digamos, abrir nuevos caminos a la democracia a través de esta constitución, era Alfonsín. Yo lo único que quería era la reelección. Esa posición que nosotros podemos tomarla como un aspecto negativo, podemos situarnos políticamente en contra o a favor de las posiciones menemistas, pero lo que sí nos da cuenta es del marcado pragmatismo con que el menemismo encaró la década del 90, encaró las acciones de gobierno. Ese pragmatismo llevó a que penetrara con el menemismo, no por primera vez, pero sí de manera mucho más virulenta, como decimos en el trabajo, el proyecto globalizador y aquello que va de la mano, esa matriz ideológica que es el neoliberalismo. El pragmatismo, entonces, porque no hemos trabajado ni el discurso de Menem ni su ideología para creer que necesariamente él coincidía con aquellas ideas, pero sí hemos visto en estos pequeños discursos, como por ejemplo, cuando él sostiene que si hubiera dicho lo que iba a hacer, no lo hubiera votado nadie. Por lo tanto, una manera de enaltecer, si me permiten, la mentira como forma de acceder al poder. Esto nos está demostrando, una vez más, el pragmatismo y nos está demostrando que fue la penetración del proyecto de globalización y el proyecto neoliberal que vieron en el menemismo la puerta de entrada a lo que se mantuvo y que podríamos decir que en la actualidad se debate, no solo en términos de las ideas, sino en términos de las realidades y de las luchas de poder que vemos de manera constante, incluso en cada una de las movilizaciones actuales. Es evidente, y sobre esto trabaja Stiglitz cuando habla del malestar de la democracia, que cuando se fueron conformando, por ejemplo, a través de las privatizaciones, uno de los postulados del consenso de Washington promovido por estas ideas neoliberales, es evidente que se fueron conformando, dice, grupos de interés, podríamos decir nosotros, verdaderos grupos de presión, que se sostenían de manera urgente en esta búsqueda de privatizaciones, pero que una vez planteadas esta posibilidad de privatizar y esta constitución de grupos de interés, se convertían en verdaderos grupos de presión que no permitían ningún tipo de control. Cosa que es mucho más fácil decirlo desde la mirada actual, porque sabemos que esto fue así. Esto, obviamente, generó distorsiones en los procesos políticos democráticos que se pretendían elevar o que se pretendían desarrollar en el desenvolvimiento de la política.